Buenas gente, bienvenidos al canal de Dan, estamos en Construcció Simulator 2015. Voy a quitar esto, vale. Pues tenemos trabajo empezado por lo que veo. Por lo que veo a la derecha. ¿Qué nos tocaría hacer? Gran bloque... ¡Uuuh! Es verdad, no me acordaba yo de esto. Vale, 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 vale. Consigiendo bolsa de hormigón. Material aislante. Dos de desagües. ¿Qué más? Más, más, más. Quiero más. Vale, pues eso. Dos bolsas de hormigón. Dos materiales y dos de desagües. Vale, vamos a volar a burra. A ver. Al proveedor. A ver qué tal. No me acordaba que teníamos este... Este es chetao, ¿eh? Este es grande. Grande, grande este trabajo. Me suena de haberlo hecho, pero no estoy seguro. Vale, tenemos que ir al proveedor de materiales, ¿eh? Este... A ver dónde lo lleva. Lo lleva a la obra, ¿verdad? Ya veo, estaba limpio. Ya veo, estaba limpio. Ahora creo que el ADE... Está rojo. Pues hostia, hacía tiempo que no grababa tan bien esto. Llevo un poco desfase de grabaciones. He roto la rueda de grabación. La he roto a tomar por saco. Le grabo lo que me apetece. Fuera. Porque es que si no, también... Uf, aquí mal parado. En un paso de cebra no puedes bloquearlo con el médico. ¡Tira! ¡Tira! Joder, va frenando, tío. Frenando y acelerando a la vez. Sí, lo que decía. He roto la rueda de grabación. Estoy hasta la nariz de... Al final también se hace como muy monótono. ¿Qué paso eso, tío? Y me mola jugar cuando me apetece, lo que me apetece y a la hora que me apetezca, tío. ¿Cómo se bajaba, Taki? Porque si no, al final se hace muy monótono y algo monótono no... Vale, dos de cada. Dos, dos y dos. Espero que no acerdo. A ver, vamos a mirar por si acaso. Dos, dos, dos. Vale, bien. Y eso no mola, no mola. Todo siempre... Paso. Paso de esas cosas, yo. Yo grabo lo que me apetece, tío. ¡Uh, yeah! A ver. Ahora lo voy. Vale, que me pareo. Se ponen las horquillas Las uñas En posición de combate A ver que tal hoy Si no se nos bogea mucho el juego No nos empieza a dar Golpes y golpes y más golpes Sube lo, sube lo Vale Desbloquea Le da tembleque a la máquina Bajamos la carga antes de girar Y nos alabamos Voy a cargar a alguien Vale, son 6 pales de nada Uuuu, que mal ha girado ahí, ¿no? Normalmente gira brutal Normalmente hace... Uuu, le cuesta, ¿no? Cuesta girar No sé, se me ha hecho raro ¿Habré jodido la dirección con las rosquillas? No dudo Ahí, nos pegamos bien Bajamos Y nos alabamos Ah, por la siguiente Pues está allá ¿Ande vas? Bajamos un poco Cabecialé Pa' arriba y pa' atrás Vale Vamos a subir ya esta cuenca Y ahora bajamos hasta China Un poquito a poco Un poquito más Ahí Bájale Vale Aprobado Te doy el trabajo Le damos a la F Para que se vayan amarrando los Charros Y a por otro Otro Vamos a coger los de arriba Que les tengo María Les tengo María Suavemente Cogele Cogele Ahora Ahora Un poquito pa' atrás Un poquito pa' delante María Un poquito pa' delante Ahí Tocamos el vehículo Ligeramente Y eso nos hace de tope De guía Para saber que ahí es Donde tenemos que ir Justito lo va a traer otro palé A ver Voy a ver A próxima Bájale Vale Cargador Cuidada Voy a poner En aquel lado A ver si me llevo La furgoneta puesta A ver si me entra Yo creo que si Lo de todas formas En lo siguiente En el siguiente Lo Si Si entra si Lo pegaré un poquito más A las tuberías Eso es Perfecto Bájale ahí Voy a ver Qué bueno Qué bueno eres Qué bueno eres Qué bueno eres Que te llevas el aislante A la otra tubería A la tubería A la otra estantería De frente Bájale Pero no tanto Bájale un poquito más Corre 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 Que empieza a temblar Corre Cuando empieza a temblar Temblar vosotros también Porque te hace ahí Un bug ahí Y sale el Vale Disparado Arrimamos No sé si tengo apuntados Bueno sí Seguramente sí Ah bueno no No porque no lo he Cuidadito Me lo está liando Un poquito Para atrás Un poquito Para atrás Ahí Ahí sí Qué pena Que se me ha muerto El canario No Qué pena que Que no pueda desplazar Hacia la derecha A la izquierda Vale Voy a comprobar un segundo A ver Gran bloque De apartamentos Sí no Lo tengo apuntado Gran bloque A ver Sal de aquí Activos Crea bloque Ah sí Sí no tengo apuntado Vale muy bien Periqui Qué mal he cargado Este tío Muy mal Vale V Para cambiar las cámaras Vamos a ponerla Esta me gusta No la liamos No la liamos tanto Porque con las otras La puedes liar Pero parla Sal 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 Que se bubea Vale Hay que Hay que hacer Hay que levantar Para arriba Echar para atrás Echar para atrás El brazo De lo que es El mástil Echarlo para atrás Y salir para atrás Porque si no No te lo bloquea Y la máquina Empieza a pegar golpes Bueno Tenía la La de Cristo La de Padre Las cosas ordenadas Ahí Va a poder bajarlos Por este lado Voy a Ah sí Ya me cierra Iba a subir Por si acaso Este me pega Espéralo Yo creo que ya A ver F Y Estupendo Ahora Abolus Ahora sí Llévame la obra Llévame la obra Por fa Please Llévame nadie Ahora sí Hay que poner Las rotativas Que vamos Con carga 40 FPS 50 Por ahí anda Una media De 45 FPS Y eso Que estamos En ciudad Sí, sí 40 Ahora la media Es 40 Ay Colorado Colorado Ya que me he pelado Pasado No me voy a quedar En medio Tiro Con una respectiva Multa No he podido Frenar A tiempo Vamos girando Vamos girando Y go Ahora sí No Vamos Por el verde Verdea, verdea Vamos Palante Como lo da Alicante ¿Cuál era la cámara? Ahí está Vamos a ir un poquito Dentro Venga Aferera Que se va a poner rojo Un poquito Por dentro Y aquí A la izquierda Que pesado Erejos Arramacho No te lo ha dicho nunca Que pesado Estamos haciendo un trabajo Vamos a ¿Para qué nos dices Que hay más? No da igual Cuando no tengamos trabajo Entonces sí Hay trabajos pendientes Correcto O hay trabajos nuevos Vale Correcto Pero estamos haciendo un trabajo No nos distraigas No nos mandes Whatsapps Estamos todo el rato Mirando el móvil Y no hacemos nada Che Quieto ahí Che Ojito eh Que os veo a todos Los llevo por delante Que se cruce Me lo llevo por delante ¿Para qué es aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está la obra? ¿Aquí a la derecha? Sí Aquí a la derecha Es Ay va Mira allí Allí En aquel montículo de allá En aquel montículo Hostia que no sube Esto que es una huesta ¿O qué? No sube No tiene pinta esto Para subir Que nos piden Una vulva Nos piden ya Por todo A ver Vaya vuelta Que nos ha hecho Dargo Compañero Esto lo puedo Mirar por un lado Sí Ay Dios mío Mira Vale La puerta de la obra La tenemos aquí Hostia que es el suelo más grande ¿No? A ver Sal de aquí Que la vamos a liar Ya no Ya ve con los Como ha calado Vale Nos dice Uy Esto que es un laberinto Estos son los cimientos En la parte El sótano La parte de abajo Del apartamento Del gran bloque De ¿Cómo era? Gran bloque De apartamentos Vale Nos dice que pongamos aquí Todo lo que traemos Vale Acordaos Acordaos siempre De poner Lo que es El brazo En mitad De la zona Donde vas a descargar ¿Por qué? Porque coño Así llega Así llega A todo Así llega A todo Sin ningún problema Siempre Estás en el centro Vale ¿Cómo era esto? ¿Modo Grúa? Sí Vamos A ver Levanta ¿Cómo era? ¿Se levantaba esto? ¿Cómo se levantaba esto? Bueno No me voy Buena leche ¿Qué te han dado? Esto se gira Ah Con este Jolín Pues le estaba dando Lo que pasa es que Creo que le he dado la E Le he dado el que está al lado Uy Estoy verde 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 que te quiero Verde 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 limón Para Para Verde limón Es lima limón ¿No? Vale Nos bajamos De la burra Ahora sí Bájate Te has bajado Tres veces Antes de Tener que bajar Suelta la carga Y Vuelve a subir A que jode Bajarse para nada Vale Subes Para arriba Y A La zona A la zona Y tiene los conos Los conos De señalización Que Que vocabulario Más extenso Tengo Tenemos sitio Para descargar 200 pales Bueno Tampoco tantos Pero 150 Son 6 Así que tampoco Voy a andar Poniendo los Perfectos Es tontería Es tontería Es tontería Y a mí se me da Muy bien Nada pues este juego Mola Mola mucho Tío Va a estar ahí Tranquilito Mola bastante A mí la verdad Es que me gustó Mucho Bueno ya sabéis Que a mí me gustan Los jueguitos Así pues Tranquilito A mi rollo A mi bola A mi ritmo Que lo veo Y a vosotros También os gusta Encantado de la vida Que Solo lo grabo yo Solo lo veo yo Pues también Estupendo También estupendo Estupendísimo Vamos dejando Catapul Oís el brazo Cogemos Ahora nos pedían Echar hormigón Habrá que A la planta De grava A llenar La hormigonera Aunque creo que ya La teníamos llena Creo que nos guarda Eso Creo que si La teníamos Al ochenta y tantos Por ciento Así que La traeremos Tal y como está Hay que gastar Lo que hay Eh Hola Vamos a subir El brazo Porque es que Si no No nos da Estira Eso es Buena jugada Eso es Buena jugada Sube Vale Y ya está Este lo vamos a dejar Aquí mismo Las tuberías Tuberías Hormigón Y aislante Vale Recoge Todo Despeja La zona De obras Bueno Bueno Me deja ya Ni despejar Me vais a tirar Un ladrillo A la cabeza Tío Espera Estoy girando Demasiado Ahí Vamos a poner La cámara Mejor Para poder Poner esto Sin problema Hay que Plegarlo del todo Si no No te dejan Venir a cambiar Cambiamos Y con la Q De queso Recoge con las patatas Las patas Joder Que feo Espero que esto Lo acabéis mejor Porque está feísimo Ah bueno Esto es el Ya sé lo que es esto Esto es para el encofrago Aquí echas el cemento Y luego esto se quita ¿Qué? Aquí son Tablones Como amarillos Bueno También hay Paredes Grises No lo acuerdo Yo de obra Tampoco es que Me dice Despeja la zona De Pum Y me da Como hecho Ya no tengo que despejar Tengo que traer La bomba Me dice que traiga La bomba Que vamos a hacer Un atentado La bomba Esta de Echa hormigón Y los elementos Preparados Vale Que trae la bomba Y la hormigonera El camioncete este Lo vamos a dejar aquí Le voy a quitar las rotativas Está aparcado ahí Está bien aparcado Sí Está bien aparcado Bueno Que lo aparco bien Lo voy a dejar ahí Vale Bomba de hormigón Ya está calentando Está ya calentando Que va a salir a jugar Sí Mola más Mola más El ver echar el hormigón Que Que el ver Cómo llevamos el camión ¿No? El La bomba esta de De hormigón Vale ¿Por dónde le atacamos? No sé cómo ponerlo Si yo soy sincero Sincero Igual lo pongo en diagonal No sé cómo ponerlo Estoy Muy 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 dudoso De cómo poner No sé Vamos a poner aquí mismo Voy a abrir la parte de atrás Que era con la Y No Con la T No Con la I No La U No No me deja abrir De ninguna manera ¿Cómo era? Ah, es que todavía no puedo abrir Estoy en modo conducionado Vale A mí me suena que era con la Y Pero bueno Vale, a ver ¿Qué? El brazo gira aquí Entonces Para abarcar así Hacer un amaricono Yo creo que ahí está Bueno Aquí igual no llega Yo creo que me tendría que poner Más Más A la izquierda Lo que pasa es que las patas Se abren bastante Parece una araña No sé si me van a dar Para que se sienten bien Yo creo que por ahí Por ahí No sé si al fondo llegaré Venga, vamos a probar ahí Más que moverla No vamos a hacer Mira, ve las patas Se abre Se abre bastante Mira, ves Hemos pillado el montículo ese Vale ¿Ves? Ahora se han puesto bien Han movido el vehículo Pero Vale ¿Modo esto? ¿Y? Sí, justo Venga Sube la burra Ahora tenemos la hormigolera Los pulpes Hay que extenderla A su máxima amplitud Estoy hoy que me salgo No sé lo que estoy diciendo Pero Pero suena bien Una cámara Vamos a seguir abriendo Hay que abrir Vamos Quiero hacerlo en el fondo Lo primero Hay que abrir No sé si va a llegar No tengo nada claro Y hay que echar ¿Veis las callecitas esas? Las rendijas esas Pues ahí hay que echar ¿Con cuál se hacía esto? ¿Con la X? No ¿Con cuál se hacía? No No ¿Con la Y? No ¿Con la U? No Vale Hay que consultar Con la espacio Efectivamente He dicho todas Pero es la guía A ver ¿Qué? ¿Cómo estamos? Está extendida el todo Aún podemos traerla más ¿No? ¿Cómo era el brazo? Vale ¿Podemos acercarla más? Sí Sí que podemos Quiero La cabeza No nos va a llegar No nos va a llegar Uff No No nos llega Hombre Si le echo aquí Igual me llena Todo 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 lo que es Voy a intentar Estirar No No me llega más de ahí Es que tampoco le quiero pegar allí Bueno Por ahí A mí me gusta Como está Porque así llenamos Toda esta calle Todo el borde Esto es lo más lejos Aquí Yo diría que no nos llega Aquí yo diría que no nos llega Pero bueno Ya la moveremos Igual nos da Igual por no hacer este poquito No nos da Todo esto lo vamos a poder hacer Prácticamente Hemos puesto muy bien la patina Vale Déjate monterías Y trae la hormigonera ya Que nos cobran un bastón Por cada hora de De crechar De grúa Aunque es nuestra Pero bueno Como estamos al 90% Muy bien Vale Hay que meter de culo A ver Espérate un poco Espérate un poco Como se movía Como se movía Vale Con la E Con la Q Voy a ponerlo ya en posición Para que luego no nos pegue la máquina Y tengamos problemas Vale Las rotativas Pues si acaso viene alguien Que nos vea Un poquito más Y para atrás Vale Tenemos que Encular una máquina Con la otra Porque esta Esta le manda hormigon A esta Como ya habréis visto En algún otro capítulo Y si no Pues lo tendré que ver No Ahí Tenemos que poner Al revés Nos han cobrado El extracto mensual Vale Yo ahí Está bien Es con la X Con el espacio Con la X Con la X Sí Con la X Voy a intentar Centrarla Ahí Vale Pues nos subimos En la bomba de hormigon Y vamos echando hormigon Que mola mucho ¡Eh! Se ha movido Dale al espacio Te has movido Que te he visto Que termine de ¿Por qué? Vale No Un poquito más para allí No Para al revés ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Qué tonto! Es con la X Leches Vale No pasa nada Volvemos a hacer Y ya está ¿Dónde estás dando? En el canto A ver X Vale Muy bien ¡Mira cómo se llena! ¿Veis? Va por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Se ha parado aquí Se ha parado aquí ¿verdad? Se ha parado por aquí Vale Le damos a la X Para parar el El echar O estaba llenando Porque ha entrado hasta aquí Ah Mira, mira, mira Aquí llegaremos Dime que sí No Me dice que no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Echa, echa Dale al X Antes de que te arrepintas Dale, dale Sí, 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 sí Muy bien Pensé que no llegábamos ¿Está echando bien? Sí Lo veo Lo veo que está echando bien No ¿Por qué no estás echando ahí? No entiendo Le daba la X, ¿no? Hola Hola, tú Banda cojones Paro y se llena Llena un poquito más aquí Vale, ahora sí Ahora sí Muy bien Voy a intentar Llenar el poquito El poquito este A ver si consigo Llenarlo Sí, sí Me va a entrar Sí, sí Sí, me va a entrar Sí, sí, sí Ya se está llenando Ahora sí Ahora ha parado A ver Joder En serio Que no me llega Por un pelo Pero sí Le estaba llenando A ver ahora Ahí sí Vale Ahí sí que ha hecho El Vale Vamos a parar Vamos a llenar otro Subimos el tubo Y lo bajamos Igual no hay que meter Tanto el tubo, ¿no? A ver Vamos a probar Desde fuera Vamos a ir llenando así Mira Así sí que se llena Un poco No se llena todo No Vale Paramos la bomba Y vamos a seguir aquí A ver hasta dónde llega Pues hasta aquí Vale Suelta Suelta el hormigón Vale Para Sube Y a la siguiente Aquí Suelta el hormigón Mola esto mucho, tío A mí la verdad Que me gusta bastante Es curioso Vale Vamos a intentar Recoger Para que le llegue Ahí Luego un poquito más adelante Ahí Para que llene todo A ver ahí Ahí Venga Termina de llenar eso Sí señor Un poquito más Para aquí Un poquito más Ahí Esto llena cuando se mueve Es cuando Cuando llena Cuando vas echando por zonas Te hay que echar por zonas Por así decirlo Cada Yo que sé Cada dos metros Hay que menear El cacharro este Si no A ver Dale al revés Leches Que es al revés Todo el rato igual No tiene ninguna complicación Tío A ver Un poquito más para atrás Que fijarse mucho En el círculo amarillo Para ir lo más Lo más recto posible José Rateo Otra vez el Whatsapp Te va a quitar el móvil Te va a quitar Te va a decir que te cobre el Whatsapp Para que dejes de No que está Vale Vamos a hacer Vamos a hacer este poquitín Ya que estamos Por aquí Vamos a ir un poco por orden Sin volvernos muy locos Alarga un poquito más Alarga un poquito más Un poquito más Que parece ser que ese poquitín No lo llena Ahí Vale Ahora recoge Recoge Y Para allá Uy Hemos recogido demasiado Como mola Tío Esto me gusta mucho Está chulo ¿no? Alarga un poquito más Para no salirnos fuera Eso es Hemos empezado torpes Pero le hemos cogido El tiro rápido A ver No No, no, no Aquí me he equivocado yo Alarga Alarga Eso es Y está alargando un poquito más A ver si le llenamos Todo esto que nos queda Eso es Ahí Un poquito más Uy Bien Pues ya está Vamos a parar Para no desperdiciar el hormigón Vamos a recoger Y vamos a hacer Este poquito de aquí Este poquitín Dar a la X Para que eche el hormigón Un poquito menos Un poquito más atrás Ahí Y vamos para allá Eso es Very good Un poquito para atrás Vamos a ver si nos da A ver cuánto nos da Para llenar esto Eso es Un poquito más Un poquito más Todo lo que nos dé Todo lo Lo máximo posible Sí, sí Nos va a dar Nos va a dar Venga Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí no nos da Nos hemos dejado aquí un piquito Un piquito Ahí S S Le damos a la X Eh Que le voy a hacer Ahora 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 Para Para de echar Vale ¿Por dónde vamos a seguir? Pues voy Ya que Voy a extender todo Voy a extender todo el brazo Todo lo posible Así Así Está a tope Y voy a empezar a llenar de aquí Voy a hacer el borde Y luego haremos el interior No Vamos a ir recogiendo Y no No, no, no Me estoy equivocando ¿Por qué me estoy equivocando? Porque es Uh, es complicado, eh Hacia atrás Uy Se nos ha ido de madre Vale ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Por qué? Ahora 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 Vale 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 No Te ha salido Es un poco más complicado Pero bueno Vamos a hacer el borde De la De la vivienda Mola mucho, tío Ah Estoy recogiendo el brazo central En vez del otro Pensaba Que estaba subiendo El El grande Nos hemos dejado ahí adelante Un piquito Pero bueno No vamos a volver Para ser Aunque bueno Luego vamos a tener que volver ¿No? Para hacer el del medio Vale Y ahora Y ahora para aquí Compañero ¿Dónde estás? No, no Vale Eh ¿Qué andas? ¿Quieres seguir con el vertido de hormigón? Por supuesto que sí Vaya pregunta Es que Tengo las preguntas de melón Estoy pasando bomba De hormigón Qué malo, tío Lo siento Perdón Esto está chulo, tío A mí lo que es Me gusta A ver Avanza un poquito A ver Se nos ha ido de madre Espera Al Al Hacer este brazo Se nos ha ido de madre Vale, vale, vale Estamos otra vez En posición Dale Dale ahí Aparcado Para Para un poco Vale, ahora vamos a seguir a partir de aquí X Eso es Y Para arriba No, 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 no Que manchas todo el suelo Bruto 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 Vale Sube Sube Sube, 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 sube Tiene que haber parado Uf, la que está muriendo Estamos chorreando todo el suelo Baja Vamos a hacer la esquina Sube un poquitín Esto se menea Má Má Eh, má Me menea Por aquí Por aquí Vamos a continuar A partir de aquí No, baja, baja, baja Baja Leches Ahí Vale, sube Poquito a poco Sube poco a poco Uy, pocho Tienes dedos Choriferos Tienes Dedos de torpe Por lo menos Para que tenemos Hormigón Hormigón infinito Si no Habríamos Llega 10 camiones Vamos 40 minutos de vídeo Pero es que me da Absolutamente Tío igual Baja Me da absolutamente Tío Tío Igual A ver Sigue, 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 sigue No lo daba por hecho y no hemos hecho ni la mitad Anda ya, chaval Este solo Es un explotador Nos quiere explotar aquí A currar Va una cosa que nos divierte, ¿verdad? Nos quiere quitar de hacerlo Anda ya, tío Tienes trabajos nuevos Tienes trabajos pendientes Tienes trabajos nuevos Anda ya Sigue, 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 sigue Es complicado, ¿eh? Hostia, para este lado Estoy más torpe Que llene Nos hemos quedado sin llenar aquí, ¿verdad? Aquí Aquí hay un Gris Vale, ahora sí Para la bomba Y vamos a movernos Vamos a movernos bien Vale, ahí Dale, dale, cántela Como se ve todo de arriba, ¿eh? La escala, la arme horera Venga, continúa Go Para, 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 para Nos hemos dejado ahí Una esquilita, ¿eh? Si no haces Ahí Vale Vamos a repasar esto Vale Estamos dejando todo gris, ¿eh? Hombre, igual nos hemos dejado alguna esquilita Pues sí No te digo que no Por ejemplo aquí Y aquí también Este poquitín de aquí también Vale, ya está Vale, para, 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 para De echar un picón Para Estamos poniendo todo el suelo Usa José bendito Vale, dale a la X Continuamos Echarle ahí ese poquitín Vale Para, 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 para Para Ahora Empieza ahora Vale Vale, nos hemos quedado sin largura Hay que extender el brazo otra vez ¿Cómo se extendía, por cierto? ¿Cómo se extendía esto? Ahora Jolín No, no No le No le encontraba yo esto Vale Yo creo que así de momento Nos va a valer, ¿no? Incluso igual demasiado Vamos a recoger un poquitín Vale, por ahí Estiramos un poco más ¿Sabéis por dónde me estoy guiando? Por la sombra Por la sombra que tenemos a la izquierda De En la cabeza de la hormigonera Ahí veo Si le abro Le cierro Abrir A ver Abrir Cerrar Hostia, la hormigonera está El brazo este tiene una longitud Brutal Brutal, ¿eh? A ver, está yendo para el otro lado ¿Estás poniendo el suelo perdido? Ya verás tú luego Para quitar estos piegotes de Hacemos la esquina No, 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 no Para el otro lado Así Venga A ver, muy bien Muy bien, compañero Estás manejando la hormigonera de lujo La hormigonera no La bomba de hormigon Que me equivoco La bomba Es complicado, ¿eh? Tienes que andar Estoy dando a tres botones a la vez Es una broma Tienes más Es una chorrada Tengo que darle a tres botones a la vez Compañeros Estoy aquí Y Y me equivoco A ver, ahí No Ahora hay que melear menos Porque estamos más abajo Vale, creo Creo que tengo extendido a tope, ¿no? Ya no puedo más No, no puedo más No puedo más, tío No me llega Hago en diez Se me van a quedar esos rinconcitos Para la bomba Deja de echarlo el bigón Mira, aquí Aquí sí que voy a poder repasar este poquito Porque no me gusta nada Que se vea así Recoge un poquito la máquina Eso es Recoge Uy, no, no, no Eso es, no No, eso es No Está muy mal esto Estaba viendo que estaba echando bien Pero claro, el circulito no está A ver, el círculo te ayuda Uf Te ayuda mucho, ¿eh? El círculo es la vida Vamos a hacer esto Y aquí hay un poquitín también gris ¡Eh, eh! ¡Para, para! ¡Para la bomba! Se nos ha ido de las manos Igual hacemos este poquito Sí, vamos a hacer este poco de ahí Esta calle Este tabique También que hay de hormigón Esto es una obra Normalmente los tabiques pues son de ladrillo Pero hostia de hormigón ¡Eh! Siempre es Va sobrado, ¿no? José Ratio Te voy a silenciar el ruido Te voy a quitar la pistad Me voy a salir del grupo No, tal vez se suele decir ¡Para, para! Un poquito más para adelante, María Ahí Se oye Como caer en el hormigón Puede ser No, es la paquilla Es el camión Vale ¡Bastante bien! Se nos ha quedado alguna Pero eso se hace con la paletilla Lo rellena rápido eso Se sube ahí así el aprendiz Aprende ¿Bajo o no? No, no hace falta No, no hace falta Podemos hacerlo desde esta altura ¡Ah, eh! ¡Suéltale! A ver lo que se llena A ver ahí Vamos a darle este poquito A ver tío ¡Páralo! Y vamos al otro lado Vamos aquí Por ahí Por ahí Sí, por ahí Es que se mueve Al estar tan alto Es más complicado Controlar la caída Es complicado Vamos a repasar un poquito La esquina Que se ha quedado Ahora sí Venga, pa atrás Pa, pa, pa atrás Ahí No, nos hemos ido de madre Ahí Un poquito Un poquito Para atrás Uh Ahora Uff Sobrado, eh ¿Qué pasote, tío? Porque hay que rellenar Está guapísimo, tío Me está gustando mucho No voy a decir otra vez Me lo estoy pasando bomba De hormigón, eh Prometo ¡Ay! Se nos ha ido de madre Para, 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 para Hemos descontrolado ahí Se nos Hemos descontrolado Me he equivocado En la dirección de la urba Vale, esto está todo Sin hacer Pues la sombra Está sin hacer, ¿no? Uff Hostia, hostia, hostia Para, para, para ¿Qué ha pasado aquí? Venga Vamos a pelear Suelta Que ya estoy preparado Eso es Vale, ahora vamos para allá No, 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 no Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Vale, aquí. Vale, vamos para allá. Un poquito a poco, muy poquito a poco. Un poquito para aquí. Al estar más alto es más... Más complicado. Vale, vamos para allá, despacio. Despacio. Despacico y con buena letra. Estamos echando fuera. No sé si te estás dando cuenta. Un poquito para atrás. Joder, tres botones, tío. La dirección, para adelante, para atrás. El brazo uno, el brazo otro. Más de lo que estoy. Un poquito para atrás. Para atrás, para atrás. Para adelante. Vale, ya va a poco a poco. Para atrás, para atrás. Vale, mantente ahí. Mantente, 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 mantente. Que hemos pillado la recta. Muy bien, tío. Eh, para atrás. Para atrás. Oh, mola. Muy bien. Hemos hecho bastante para adelante. Para atrás. Eso es. Menos para que llegara rápido, si no. Para atrás. Para atrás, para atrás. Para atrás, para aquí. Este ya nos cambia la dirección. ¡Olé! ¡Toros! ¡Vaya! Vale, muy bien. Ahora vamos a... Bueno, igual... Casi que igual lo dejamos, eh. Que se seque el... No, amigo. Igual vamos dejando el vídeo. Llevamos casi una hora. Echando hormigón. Pero ha volado, eh. La verdad es que ha volado. Alarga un poquito. Vamos a ir recogiendo. Hacer un poco lo mayor. Y aún nos queda, eh. El próximo capítulo tenemos que terminar. Para. Bueno, ¿qué nos queda? ¡Bum! Nos queda ese. Nos queda... Nos queda esa... Esa T. Nos queda la T esa. Nos queda... Esto de aquí abajo. ¿Qué más nos queda? Bueno, voy a mirar con la cámara. Que me cuesta menos. ¡Uh! Nos queda muy poquito. Buf, pero llevamos una hora ya. Me he rajado. ¿Qué hora tenemos? Buf. Es que... No, no, no. Yo me tengo que ir a trabajar. Las once y media. No, no. Lo dejamos para el siguiente capítulo. Yo... Tengo que parar ya. ¡Hop! Abajo, borriquito. Vamos a parar... La hormigonera. Que deje de echar hormigón. Si no, para el siguiente capítulo... No nos va a dejar nada. ¿Ira con la X? Sí, también con la X. Vale. Bueno, gente. ¿Puedo enterar a la obra? ¡Yupi! Vamos a ver cómo va... Nuestra zona de encofrao. ¡Joy! Yo quería... ¡Uy! Que me mato. Ah, que tiene dos subidas. ¿Y por qué tiene dos subidas? Porque esta casa es tan chula. Esto será... Las escaleras. Eh... Bueno, ya veis. El hormigón. Ahí... Bueno, eso con la paleta le damos ahí un poquito. Y ahí también. Luego habrá que meter la vibradora. Para que se asiente... Para quitar las burbujas. Para quitar los defectos de... Las burbujas. ¿Eh? Se mete una vibradora. Por toda la zona. Y va quitando el aire. Va quitando el oxígeno. Para que se quede todo sólido. Para que no haya defectos. Para que no haya fallos. Para que se quede todo sólido, sólido. ¿Y luego las puertas? Aquí no han hecho puertas. Buah, esto luego le pasa a la radial. Y te hace una puerta 0,0. No veo puertas. Sí, o sea que las harán luego... Con la radial o con alguna historia. Ahora las puertas. Bueno, ha quedado chulo. Me ha gustado el vídeo. Me ha gustado mucho. La pera que no nos ha dado tiempo. Acaba. Mira, veis. Me acabo en 10. Que me la tira Turner. Voy a ver. El... El... Pues luego eso... Hombre, eso en principio con los moldes. Las planchas en vez de ser enteras. Le hacen un hueco. Y ya al quitar. Se queda un hueco hecho. Igual sí que tienen, ¿eh? Igual sí que tienen. Pero no distingo cuál es la que... Igual sí que esto está cerrado. Y aquí no entra el hormigón. ¿Me entiendes? Y es una puerta. Pero no le veo diferencia entre unas y otras. Molaría verle dónde va una puerta. Dónde va una ventana. Yo creo que estos cuadros son para hacer tú el dibujo que quieras... Que no quieras rellenar. Estoy casi convencido que será para eso. Pero bueno. Pero no estoy seguro, ¿eh? Cuidado. No estoy seguro. Esto no sé exactamente cómo va a venir. La verdad es que no. A ver. Vamos a ver un poco. Mira, veis. Ventanas tampoco hay. Ventanas tampoco hay. Debería haber. Me parecería una gilipollez. Luego hacer todos los agujeros a mano. Sería ridículo. No tendría ningún sentido. Esto tiene que llevar. Lo que pasa es que no coincide. Esta anchura sí que coincide con esta. Pero esta... La vertical no coincide. ¿Veis? Si aquí llevaría una ventana... Es que además tiene toda pinta. Esto es una ventana. ¿Esto o esto? ¿Cuatro? Uno, dos, tres. A ver. Uno, dos. No, no le veo bien. Uno, dos. Tres y pico. A ver. Uno, dos, tres. Me parece un poco tres. Yo veo más... No, pero cuatro es un demasiado. Uno, dos, tres. Cuatro. Y dos de altura. Sí, eso sí. Eso ya me cuadra más. Bueno, da igual. Que no vamos a llegar a regular. Lo dicho. Lo dejamos aquí. Dejo esto en movimiento para que no se me seque. ¿Esto por qué gira? Para que no se seque el cemento que está dentro. Para que aguante más. Está todo el rato dando vueltas. En el momento en que se para es cuando empieza la cuenta atrás del secado. Del cemento. Seguramente si hay alguien viendo y ha trabajado en la obra sabe mejor. Lo podría explicar mejor que yo. Porque igual seguramente haya dicho alguna cosita más. Porque yo no he trabajado en la obra como albañil. Bueno, lo dicho. Me ha encantado este capítulo. Yo no sé por qué le doy para atrás. Se va primero para adelante. No me lo explico. Y bueno, nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y adiós.